Real es de la vida mi compasera Vamos a enviar algo a un tema de un servidor Vamos a recordarlo, hace mucho que no lo contamos Pero por acá lo están solicitando Algo que lleva por nombre El Arraigo Ahí le va viejo El Arraigo es un infierno Esto ya está comprobado Experiencia tan horrible A la sombra le ha pasado Que privé en tu libertad Esto sí que no es un juego Toda la familia azul Por errores del gobierno Rufino le dice a Lalo Ay qué suerte pan ingrata Nomás por estar tocando Vamos a chilangolar El gobierno aclaró Que no iban detenidos Y a la hora de la hora Todos fuimos sorprendidos Compachayo optimista Sonriendo nos dice a todos No se me hago y ten mis pies Algún día va a pasar todo Los compadres ya muy tristes Se pusieron a rezar La Virgen y mi Santuda Que de aquí no está Panamá A la vaca un par de lucas El día 13 de febrero Les dieron su libertad Experiencia tan amar Que nunca se va a olvidar La prensa despublicó Ya se condenó a la sombra Ese día fue el más duro Toda su gente lloró A la vez saludos Pa' todos los licenciados Oiga Me dieron la mano Corazón Y a con esa me despido Con el alma en mi cantar Un consejo a mis colegas No los vaya a arraigar Díganle a los cadetes de Linares Díganle a Ramón Ayala Ahí quedó papá Un corrido por ahí